¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a todos a los que ya se están sumando a esta charla informativa, a este evento que organiza DMC Perú, gracias a cada uno de ustedes a quienes ya se va sumando a esta charla sobre el diplomado de Advanced Data Science, donde vamos a tener la posibilidad de contar con la presencia del profesor Edwin Aldana en esta noche, quien nos va, quien va a llevar adelante esta presentación que va vinculada hacia el perfil del Data Science. Así que, gracias a cada uno de ustedes quienes ya nos están siguiendo mediante nuestra plataforma, mediante nuestra plataforma de Zoom, y también a quienes nos están viendo desde Facebook, les invitamos a buscar el link que los pueda redirigir hacia la plataforma de Zoom para que desde ahí puedan llegar hasta este punto, repito por Zoom, para que puedan interactuar de manera más directa con nosotros. De inmediato vamos a comenzar, y antes queremos contarle un poco respecto al perfil del Data Science. La carretera del Data Science es una de las más de que actualmente va teniendo, va creciendo en cuanto a demanda, y también es de las mejor pagadas en el Perú, específicamente. Este estudio, este sondeo que hemos podido realizar, hablando primero de nuestro país, del Perú, nos muestra los siguientes datos en cuanto a la oferta laboral. Los portales de empleo, según como CompuTrabajo, por ejemplo, nos indican que hay más de mil ofertas de trabajo para un Data Science en el Perú. Más de mil ofertas de trabajo. Nos habla de una demanda respecto a este perfil laboral muy importante. A nivel de empresas tenemos como Mercado Libre, Interbank, BBVA, Scotiabank, Telefónica, Bell Corp, y muchas más que están buscando a este tipo de profesionales. En cuanto a startups, las startups también están impulsando las, la demanda de un Data Science en el Perú. Veamos ahora un poco este, este requerimiento de este puesto de trabajo específicamente a nivel más macro en Latinoamérica. Encontramos la siguiente, la siguiente información. Que los portales de empleo como INDET nos señalan que hay más de diez mil ofertas de trabajo para un Data Science en Latinoamérica. Los países que tienen la mayor demanda sobre este puesto de trabajo son, como encontramos a Brasil, encontramos a México, a Colombia, Argentina, y Chile. A nivel de empresas encontramos como Google, Amazon, Microsoft, IBM, Uber, y muchas otras más que están buscando este perfil específico. ¿Qué proyecciones podemos encontrar? A nivel mundial, si es que queremos verlo desde la manera, desde la forma más grande, se espera que la demanda de profesionales del Data Science aumente en un veintiocho por ciento para el año dos mil veinticinco, que sería el mayor crecimiento de los últimos años. Y hablamos del próximo periodo nada más. Este crecimiento equivaldría a un total de dos punto siete millones de empleos en el sector. En Latinoamérica, en Latinoamérica se espera que la demanda de profesionales crezca a una tasa anual de veinticinco por ciento hasta el dos mil veinticinco. Volvemos a decir que es un crecimiento muy importante, aquí solamente viéndolo desde la región en la que nos encontramos. Y a nivel Perú, se espera que la demanda de profesionales de un Data Science crezca a una tasa anual del treinta y cuatro por ciento hasta el dos mil veinticinco. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para comprender un poco más de entrada lo que puede ser la demanda laboral y el perfil sobre un Data Science, no solamente en el Perú, a nivel Latinoamérica, y también una visión breve de lo que puede ser tanto a nivel mundial. Vamos a comenzar entonces la charla de hoy, primero hablándoles un poco sobre nuestra institución, DMC. Nos caracterizamos por formar grandes líderes y transformar empresas mediante la analítica de datos. Ya en el dos mil veinticuatro hemos cumplido más de quince años de experiencia, hemos trabajado con más de quince mil profesionales, hemos asesorado a más de trescientas empresas, nuestro equipo con diversos docentes se compone con más de cien expertos en analítica, tenemos también más de cincuenta capacitaciones especializadas y diversas, según la preferencia de los estudiantes para su crecimiento profesional. Somos además los principales organizadores de los eventos Big Data Analytics en el país. Contarles brevemente sobre qué características encontrarán el nuevo sobre DMC Perú, los nuevos estudiantes y quienes quieran seguir avanzando con DMC y ya conozcan un poco más de un poco más de nosotros. Nuestras clases primero son cien por ciento en vivo. Las clases se desarrollan cien por ciento en vivo, así como estamos interactuando a esta altura de la noche hoy jueves cuatro de abril. Contamos con asesoría académica para que puedan resolver sus digamos las dudas que puedan surgir con un asistente académico que se encontrará en línea durante el desarrollo de sus sesiones. Tenemos las plataformas e-learning. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento, en cualquier momento ustedes van a poder acceder a materiales complementarios como lecturas, videos, tutoriales, las propias clases grabadas, si es que tenemos una dificultad para conectarnos en el momento que toca o que el horario está establecido, pues bueno, la clase queda guardada y esto, este alojamiento lo van a encontrar en la plataforma e-learning que les brinda de DMC. Nuestro lema a los estudiantes es aprende haciendo porque llevamos a que ellos desarrollen casos con datos reales y que esos casos sean propuestos del sector en el que cada uno se va especializando. En este tipo de diplomado llevamos adelante un proyecto integrador porque a los estudiantes nos restamos a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas, es decir, ponerlos cara a cara con lo que se van a encontrar en el mercado actualmente. Y es importante mencionarlos también que contamos con soporte técnico, es decir, asistencia académica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, tras esta introducción vamos a comenzar ahora sí la presentación de esta noche, el webinar de junior a senior, la hoja de ruta del Data Science, y nos acompaña en esta oportunidad el docente Edwin Javier Aldana Bobadilla, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta presentación. Profesor Aldana, buenas noches, podemos escucharlo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, pues antes de empezar, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir esta presentación con todo el auditorio y espero que esta charla sea en principio amena y le sea de mucha utilidad para tomar, digamos, sus decisiones respecto a este camino o largo camino que implica convertirse en un científico de datos. Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar. Bueno, 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 pues vamos a empezar con el profesor Edwin Aldana para seguir adelante con la presentación en esta oportunidad. Ya les pedimos un momento nada más para poder superar el tema técnico, ¿sí? Y vamos a esperar simplemente que pueda volver a conectarse el docente para llevar adelante la presentación. El webinar de esta ocasión es denominado de Junior a Senior, la hoja de ruta del Data Scientist. Ya tenemos al profesor nuevamente. Profesor Aldana, podemos escucharlo. Sí, perdón, preguntaba si es que intenté compartir mi pantalla. ¿Le quieren que la comparta o...? Sería mejor, sí. Sería mejor. En varias áreas del conocimiento, entre las que se encuentran las ciencias de la computación, ¿no? Están, pues, las áreas de la salud, las áreas de ciencia de la tierra, áreas de matemática, ciencia básica y, pues, la computación. Entonces, yo trabajo para una unidad de este centro de investigación y, pues, básicamente mi experiencia está orientada a la parte que tiene que ver con analítica de datos, con Machine Learning, con Optimización y cosas relacionadas, todo esto también desde el punto de vista computacional. He tenido también alguna experiencia docente trabajando con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tal vez ustedes conocen, es la UNAM. He sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y profesor en la Facultad de Matemáticas Aplicadas. En la industria, pues, he tenido algunas experiencias importantes. He trabajado en una empresa de desarrollo de software aquí en México que se llama Quartsoft, como analista de desempeño de procesos, en donde básicamente era aplicación de la análisis de datos en el proceso de desarrollo de software. También tuve ahí algún rol como arquitecto de software. en Compartamos, que es un banco aquí en México, Compartamos Banco, también fui analista de administrador de bases de datos. Y en Colombia, que es mi país de origen, estuve trabajando inicialmente en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es un apéndice, digamos, del Ministerio de Energía de Colombia. Y en ese caso estuve como ingeniero de software en el sector precisamente de regulación de energía, especialmente de energía eléctrica. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con, pues, algunos elementos de la agenda que preparé para el día de hoy. Básicamente tiene estos cuatro puntos. Lo que es, queremos ver primero qué es un científico de datos y qué es un analista de datos, que ahí como que no hay, digamos, una claridad. Mucha gente dice, oye, pues eso no es lo mismo que hacer análisis de datos. O sea, ¿cuál es la diferencia científico de datos? ¿Es solo un buzzword o cuál es, si hay una diferencia específica? Ya he definido esa, o teniendo esa claridad, el término científico de datos. Vamos a ver cuáles son los roles de un científico de datos, qué habilidades requiere el científico de datos y finalmente, pues, cuál sería el camino, ¿no? Que ahí es un poco aventurado definir el camino, porque en realidad el camino profesional, pues, tiene diferentes particularidades, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, vamos a comentar, entonces, esta parte que tiene que ver con el científico de datos versus el analista de datos. Entonces, hay tal vez una diferencia significativa de lo que implica ser un científico de datos en comparación con un analista de datos. O sea, los analistas de datos, de hecho, pues, es un término que, de una u otra manera, pues, ya lleva, todavía podríamos decir que es más antiguo que la ciencia, que los científicos de datos como tal. O sea, en las empresas, desde hace muchos años se hace análisis de datos. Yo cuando estaba, por ejemplo, en la Comisión de Regulación de Energía, como les comenté, yo era un ingeniero de software, en donde yo estaba involucrado en el área de, en la Comisión de Energía, salían muchas leyes de tarifarias del sector eléctrico, de regulación y todo ese tipo de cosas que implicaban unos requerimientos para hacer software. Pero esos software involucraban a hacer, ese software involucraba a hacer análisis de datos. Por ejemplo, ahí teníamos que hacer regresión, se tenían que hacer pruebas de hipótesis, cosas de ese estilo, que, pues, alguien podría decir, pues, eso era un científico de datos. De hecho, el término científico de datos, eso fue en el año 2004, 2005, pues, no era un término que se usara mucho, prácticamente se tenían, eran analistas, ¿no? Y, de hecho, yo trabajaba con personas con estadísticos, que eran como que los analistas propiamente dichos de los datos. Y ellos, de alguna manera, trabajábamos en conjunto para implementar aplicaciones de software que tuvieran, por ejemplo, que utilizaran esos modelos de regresión que se planteaban de alguna manera. Entonces, el analista de datos, pues, estaba más orientado a ver, digamos, esos datos del negocio, ¿cierto? Y a empezar a analizar, por ejemplo, informes, visualizarlos de alguna manera y dar, digamos, ese soporte o ese apoyo a la toma de decisión, ¿no? Hasta ahí era la analista de datos. Obviamente, ¿se tenía que tener un skill para ser analista de datos? Sí, como les comentaba, eran básicamente personas que tenían un buen background en estadística. Tuve la oportunidad de trabajar con economistas, con estadísticos y con administradores, incluso de empresas en donde trabajábamos en equipo para generar, por ejemplo, aplicaciones a los usuarios que básicamente generaban reportes y cuestiones relacionadas con esta información que les comentó del sector eléctrico en Colombia. Entonces, el analista de datos, como aquí lo ponemos en esta lámina, se enfoca en procesos de análisis de datos para generar informes, visualizaciones que apoyen la toma de decisión. Pero entonces, ¿qué es un científico de datos? Pues, este término científico de datos, pues, empezó a tener, si ustedes se dan cuenta, pues, mucho auge después de, en la década que pasó, del 2010 al 2020, en esa década empezó a tener ese, como que auge este término. ¿Y por qué? Porque a la par fueron creciendo también en popularidad algo que se llamaban los modelos de aprendizaje automático, los modelos de Machine Learning, que nos permitían hacer modelos para predecir. O sea, ya no solo tener el snapshot de qué fue lo que pasó con mis datos, sino podernos anticipar a lo que va a pasar. Y entonces, ahí es donde empieza a haber un rol un poco diferente. Es decir, bueno, ya no vale solo hacer, por ejemplo, aquí unas pruebas de hipótesis, un análisis de regresión que, bueno, de alguna manera es predictivo. Pero sabemos que, por ejemplo, los análisis de regresión tienen algunas limitantes, ¿no? Algunas restricciones importantes. Y cuando en el 2010 nos bombardean con métodos que ya no tienen esas limitantes, como por ejemplo, no sé, las redes neuronales, las máquinas de vectores de soporte, un resto de algoritmos que hay alrededor de eso, que todavía son más robustos que las regresiones tradicionales. Entonces, empieza a haber la necesidad de un rol todavía más especializado que el analista de datos. Entonces, esto que les estoy comentando es para que vean que el científico de datos de alguna manera está apoyado, obviamente, o tiene una empatía, un complemento con el analista de datos. Pero digamos que todavía tiene un rol más específico, ¿no? Más específico y básicamente aquí la palabra clave es predicción, modelos predictivos. Y ustedes saben que los modelos predictivos pueden ser, como bien les digo, de una regresión, una regresión lineal, una regresión logística, hasta métodos más sofisticados como máquinas de vectores de soporte, redes neuronales. Y ahorita, de hecho, el científico de datos todavía sigue en evolución. ¿Por qué? Porque en esa década que les comento, desde el 2010 hacia acá, pues mucha gente se empezó a volver experta en, digamos, en métodos de, no sé, que en clasificadores bayesianos, que el cabecino más cercano, etcétera. Pero también empezó a haber algo interesante. Y es que empieza a haber toda esta explosión de información no estructurada, como, por ejemplo, imágenes, audio, video, texto. Y entonces el científico de datos ahora tiene todavía más tareas especializadas. Y es, por ejemplo, hacer análisis de grandes volúmenes de datos y de información no estructurada. Entonces, por ejemplo, una imagen, pues no se puede analizar o no se le puede dar de entrada directamente a una red neuronal como a través de un vector, como hace uno con una regresión o una red neuronal como tal. Sino tiene que hacer, por ejemplo, procesos de extracción de características bien complejos que tienen que ver, por ejemplo, con esto de las redes de convolución y cosas de ese estilo. Entonces, viene el deep learning y un resto de tecnologías que todavía hacen que el científico de datos necesite tener más especialidad, ¿no? Entonces, esto es lo que quería en esta lámina, como que dar esa conciencia de que el analista de datos sí existe y va a existir. Siempre todas las organizaciones tienen un analista de datos, pero el científico de datos todavía tiene tareas más especializadas que el analista. Y en algunas empresas puede ser que el analista y el científico de datos sean el mismo. Entonces, uno como científico de datos debe estar obviamente en la posición de poder hacer pues desde pruebas de hipótesis básicas, ¿cierto? Hasta modelos ya más robustos de predicción utilizando, por ejemplo, redes convolucionales o redes generativas, qué sé yo. Todo este tipo de cosas que ahorita son las que marcan la pauta en todo esto que tiene que ver con la ciencia de datos, ¿no? Entonces, aquí termino mi intervención en esta lámina diciendo en ese bullet que tiene ahí ambos roles son complementarios y juegan un papel importante en la extracción de valor de los datos en una organización, ¿cierto? Entonces, no quiere decir aquí que haya una pelea entre el analista de datos y el científico, no. Esto siempre hay unos complementos e incluso nosotros en una organización podemos jugar los dos roles, ¿cierto? Bueno, entonces espero haya quedado claridad en eso. Entonces, como bien lo comentaba, el rol del científico de datos es hacer análisis de datos avanzado, ¿sí? ¿Y qué significa análisis de datos avanzado? Pues vamos a trabajar ahora no solo con datos. Nosotros estamos acostumbrados o recuerdo los analistas de datos en la Comisión de Energía pues utilizaban mucho Excel, se utilizaban algunas bases de datos relacionales, pero ahora resulta que tenemos bases de datos no relacionales, tenemos datasets por allá en repositorios, en la nube que contienen imágenes, que contienen video, que contienen audio, que contienen texto. Entonces, aquí se vuelve muchísimo más compleja la actividad de hacer análisis de datos, ¿no? Entonces, el científico de datos tiene que tener la habilidad de hacer análisis de datos avanzado, o sea, sobre tipos de datos ya más complejos que lo que estamos acostumbrados a trabajar de manera tabular utilizando hojas de cálculo y bases de datos relacionales. No quiere decir que esos análisis no tengan un valor, por el contrario, son muy valiosos, pero las organizaciones ya ahora tienen otras necesidades y otros objetivos que los hacen también mirar hacia otros tipos de datos todavía más complejos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. La otra parte, como ya les mencioné, pues la idea del analista de datos, perdón, el científico de datos, es que pueda realizar o diseñar modelos predictivos para soportar la toma de decisión, ¿cierto? Eso también es algo bien importante. Y vuelvo y reitero, el analista de datos también hacía modelos predictivos, claro, se hacían regresiones lineales, pero ahora imagínense un modelo predictivo para apoyar el diagnóstico médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes los invitan a hacer los científicos de datos en un hospital y entonces van a tener, van a estar, digamos, interactuando con médicos y todo ese tipo de cosas utilizando información de diferentes tipos. De hecho, en el contexto clínico hay algo bien interesante y es que la información tiene diferentes modalidades. O sea, ustedes pueden tener, por un lado, alrededor del paciente, pueden tener su información demográfica, que básicamente es información tabular como la conocemos nosotros, pero aparte están, por ejemplo, pruebas de laboratorio, ¿cierto? Radiografías. Alrededor del mismo paciente puede haber una radiografía, puede haber un examen de laboratorio, puede haber una señal, una forma de onda en donde, por ejemplo, el paciente tuvo un monitoreo de sus signos vitales, muchísimas cosas. El historial clínico que llenan tanto el médico como las enfermeras cuando, por ejemplo, un paciente está en una, digamos, ha sido admitido a un hospital, todo ese tipo de cosas, información de texto. Y ese texto, pues, es estructurado. Entonces, imagínense hacer modelos predictivos ya con todo ese, todas esas aristas informativas que puede tener un paciente, ¿no? Entonces, es interesante aquí. Pero, definitivamente, el científico de datos, como otros profesionales de otras áreas de conocimiento, debe tener otras habilidades, lo que llaman, usualmente la gente le denomina habilidades blandas, que es, por ejemplo, habilidad de comunicación. Entonces, si yo estoy interactuando y, de hecho, así va a ser un científico de datos, debe interactuar con personas de diferentes profesiones, entonces tengo que tener habilidad de comunicación y de interacción, ¿cierto? Una colaboración interdisciplinaria. Pero también poder comunicar mis modelos, poder explicar por qué un modelo funciona, por ejemplo, poder explicarle a un grupo de médicos por qué este modelo puede ser un buen soporte a la decisión o tal vez justificar por qué el modelo toma ciertas decisiones, ¿cierto? A personas de otras áreas de conocimiento. Entonces, definitivamente esas habilidades son importantes también en un científico de datos. Entonces, los dos primeros elementos de esta diapositiva pues definitivamente tienen que ver con la parte técnica y la segunda la tercera y la cuarta pues tal vez tienen que ver pues ya con nuestro expertise y nuestras habilidades que tenemos y que hemos adquirido a lo largo de nuestra experiencia y nuestra formación profesional, ¿no? La parte de las habilidades de comunicación, del trabajo en equipo, ¿cierto? Y de esa interacción con otras personas. Bueno, entonces aquí de hecho en las próximas láminas me di a la tarea de detallar pues específicamente qué habilidades y destrezas debe tener un científico de datos y lo interesante aquí es que muchas de estas habilidades y destrezas que yo estoy planteando en estas diapositivas pues ustedes las van a poder adquirir tomando los cursos de DMC, ¿cierto? todo este programa que ha sido diseñado y que constantemente se actualiza, se van haciendo mejoras y ahí ustedes ya lo vieron en la parte preliminar de la presentación una experiencia importante en donde ya DMC ha aprovechado esa experiencia para diseñar unos cursos bien especializados, bien específicos que les van a servir precisamente a ustedes en su carrera de convertirse en científicos de datos entonces una de las cosas importantes para ser científico de datos definitivamente es conocimientos en programación si no tenemos habilidades de programación pues va a ser un poco complicado que seamos científicos de datos y aquí alguien diría bueno, pero es que yo no soy ingeniero ni en computación ni en sistemas bueno, ahí sí ya empezamos en una discusión diferente porque no necesariamente la programación es de dominio exclusivo de un ingeniero ¿cierto? entonces yo he conocido en mi vida profesional matemáticos que son excelentes programadores físicos economistas incluso contadores y conocí hace unos años hasta un filósofo que era un programador excelente ¿no? entonces la programación pues está ahí es cuestión de de también estar con la curiosidad viva ¿no? tener la curiosidad viva y empezar a programar entonces no es un una un área de solo dominio de ingenieros por si alguien de los que nos está acompañando auditorio no no es de esa formación no es de preocuparse simplemente esa ese espíritu algorítmico se puede adquirir de alguna manera entonces pues ¿qué es lo que en la en la actualidad existe en o hacia qué nos deberíamos orientar específicamente en esos conocimientos de programación básicamente a dominar algunos lenguajes que se han vuelto como que de uso generalizado en esto que tiene que ver con la ciencia de datos y entre esos tenemos pues el lenguaje python tenemos el lenguaje r y el lenguaje sql y por otro lado tenemos otras tecnologías para hacer todos estos modelos complejos que les acabo de comentar como red de convolución y otras cosas redes neuronales en donde tenemos tensorflow y python que son digamos algunas librerías o algunas tecnologías que han sido desarrolladas para python y que nos permiten hacer análisis de análisis de datos modelar crear nuestros propios modelos e incluso poder generar visualizaciones entonces eso es importante la programación definitivamente es un eje importante en la carrera de un científico de datos bueno la otra es la estadística y las matemáticas entonces volvemos aquí a lo mismo si ustedes tienen un background importante en estadística y matemáticas pues ya tienen prácticamente la mitad cierto del terreno ganado para ser un buen científico de datos listo ahora a qué exactamente de matemáticas porque alguien dice no pues yo soy experto en ciertas áreas de las matemáticas pero específicamente cuáles son las que necesito dice no pues aquí básicamente probabilidad regresión al quebra lineal análisis multivariado teoría de la información son entre una entre varias pues las que más destacan en la ciencia de los datos listo ah perdón bueno otra 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 otro digamos escenario de habilidades y destrezas pues es el machine learning y el data mining entonces aquí básicamente el machine learning va de la mano de la estadística las matemáticas y la programación ¿por qué? porque básicamente son algoritmos fundamentados matemáticamente que sirven para crear modelos de predicción modelos de clasificación de regresión de clustering o de análisis de series de tiempo entonces eso también es un expertise importante que muy seguramente vuelvo y reitero si ustedes toman estos cursos de toda la carrera que les ofrece DMC en todos sus cursos pues muy seguramente van a hacerse expertos en estos algoritmos y en estas técnicas de machine learning ¿no? bueno otra cosa que también debe tener entre sus habilidades un científico de datos es poder pues analizar el problema ¿no? antes de decir no esto lo resuelvo con una red neuronal y no sé qué cosas es tener tener una capacidad de abstracción ¿cierto? de los problemas y decir a ver qué es lo que me están pidiendo el problema qué características tiene qué restricciones tiene qué limitantes tiene qué alcance tiene y entonces para eso yo necesito tener unas habilidades por ejemplo explorando los datos inicialmente ¿cierto? entonces es lo que se conoce como el análisis exploratorio de datos entonces un científico de datos debe tener la capacidad de hacer de empezar a hurgar en los datos ¿no? y empezar a visualizar ver qué relaciones tienen porque no es nomás ponerme a hacer un modelo de machine learning no es nomás ponerme a hacer una red neuronal si no tengo claro cuál es el problema que voy a resolver con ella ¿no? entonces tú puedes tener la mejor herramienta ¿no? un martillo eléctrico el más poderoso del mundo pero no sabes exactamente no tienes claridad de lo que vas a hacer y entonces pues con el martillo incluso podrías destrozar tu propia casa si no lo sabes usar entonces o aplicar más bien en el problema adecuado ¿no? entonces eso es la idea bueno otras cosas que también se hacen y a veces por mis estudiantes lo he escuchado directamente de ellos que les da un poco de pereza y les parece la parte más aburrida de la ciencia de los datos es el preprocesamiento de los datos ¿sí? porque ¿qué implica preprocesar datos? pues llegar y recolectarlos limpiarlos transformarlos y prepararlos ¿no? para hacer un análisis y eso son a veces tareas engorrosas tediosas pero que hay que hacer ¿no? y de todas maneras pues hay que tener esas habilidades ¿cierto? a veces la información no es tan bonita como la pintan entonces generalmente ustedes saben muy seguramente los que ya están en el contexto de la industria los usuarios por ejemplo a veces meten información errónea los procesos también por ahí meten ruido entonces uno tiene que estar revisando que esa información sea adecuada y entonces lo que se conoce como el preprocesamiento de los datos ¿listo? y bueno lo que ya había comentado en esas habilidades también la comunicación y la visualización que básicamente es la capacidad para comunicar de manera efectiva los resultados de los análisis tanto audiencias técnicas como no técnicas eso es importante porque a veces como científicos de datos nos metemos en nuestra burbuja y pensamos que todo es de dominio público saber que es una red de convolución pero no no todo el mundo lo sabe entonces tiene uno que también tener ese ese feeling de poder detectar el auditorio que está escuchando y tratarle de hacer ver y entender de una manera didáctica y amena cuál es el propósito de tu modelo qué es lo que es los resultados de tu modelo etcétera la gestión de proyectos y colaboración o sea uno los modelos de machine learning surgen y sobre todo en las organizaciones a partir de una necesidad de negocio y eso lo debemos tener claro entonces a partir de esa necesidad de negocio la empresa define un proyecto y ese proyecto se tiene que gestionar como se gestionan todos los proyectos entonces hay un ciclo de vida de ese proyecto en donde tenemos que estar haciendo seguimiento interacción con nuestro equipo de trabajo hacer obviamente una planeación estos proyectos de ciencia de datos y de machine learning tienen unos costos entonces nosotros tenemos también que estar digamos limitados por esos costos por no superar esos umbrales todo ese tipo de cosas también es posible que podamos tener compromisos con un cliente de nuestra organización porque a veces pueden ser proyectos internos en donde el cliente somos nosotros mismos pero pueden ser también compromisos con un cliente externo donde el modelo va a ser para el uso de un tercero entonces aquí definitivamente todos los los problemas de machine learning a nivel organizacional se plantean como proyectos y entonces para eso pues un analista de datos y un científico de datos debe tener también ese skill de la gestión de proyectos así no sea el líder de proyecto pero uno como digamos desarrollador como un machine learning engineer que está aquí echando código y viendo cómo diseña el modelo pues también tiene uno que alinearse a una planeación alinearse a un horario a unas necesidades tanto del cliente como de la empresa etcétera entonces esas habilidades de alguna manera hay que tenerlas bueno y definitivamente la parte de aprendizaje continuo cierto el aprendizaje el aprendizaje continuo es algo importante aquí no termina uno de aprender y eso no pasa solo en la ciencia de los datos pasa en general en todas las profesiones si uno quiere estar vigente pues toca estar aprendiendo y aquí cada día hay un dinamismo enorme en la ciencia de datos hace por ejemplo vuelvo y le reitero hace unos años pues empezar a hacer que los cabecinos más cercanos y que el clustering y que las máquinas de vectores de soporte y tal entonces eso era como lo que era el boom ahorita es el deep learning pero ahorita vienen los modelos por ejemplo de lenguaje procesamiento de lenguaje natural que tiene que ver también con nosotros está también la interpretabilidad de los modelos entonces bien se vienen un resto de cosas y hay que estar pues aprendiendo en continuo aprendizaje ¿listo? bueno entonces ya para no aburrirlos tanto con mi charla me di a la tarea de buscar dije bueno pues ¿cómo va uno? ¿cómo les digo yo al auditorio cómo ir de junior a senior cuando esa carrera pues es una carrera pues muy particular y muy de cada que depende que depende de las condiciones de cada quien depende de la organización para la que trabajemos del contexto que nosotros estemos ¿cierto? del contexto profesional laboral social incluso ¿cierto? entonces ¿cómo ir de junior a senior? entonces quise como que quitarme un poquito de todas esas cosas y dije bueno en realidad la vida cada quien nos va llevando por diferentes caminos ¿cierto? pero en ese caminar ¿cierto? que que tenemos a diario lo que nosotros debemos tener claro es como que irnos a dar cuenta que va uno como con una mochilita una maletica y esa mochila tratarla de de llenarla con herramientas que nos van a servir para el futuro y ahí muy seguramente se les va a abrir el camino entonces muy seguramente ustedes algunos de ustedes pues hasta ahora están empezando en esta carrera y entonces dicen ¿cómo hago para llegar a senior? entonces digamos la sugerencia que yo podría darles es pues aprendan todo lo que puedan en este contexto ¿no? y aquí básicamente en esta pirámide que 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 les estoy poniendo pues esa pirámide tiene una base ¿cierto? una base que es la programación ¿cierto? que es la parte de del análisis de los datos como les decía con modelos estadísticos y todo de la parte de estadística aplicada hasta esta 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 potica que vemos aquí que es el deep learning entonces básicamente para ir de de junior a senior pues hay que empezar por los fundamentos ¿sí? entonces mejoren sus destrezas en programación mejoren o repasen sus habilidades en matemáticas en estadística en todo este tipo de cosas y verán que el panorama se va a ir abriendo y ustedes solos van a ir encontrando el camino para ir navegar entre un científico de datos junior a senior y obviamente todo esto se puede adquirir o va a estar acompañado de una organización como lo es DMC o sea DMC los va a acompañar en ese proceso de aprendizaje en ese proceso como les comento de echar en su mochila todas las herramientas que les van a servir para el mañana entonces todos los profesores de DMC todas las personas que están en DMC precisamente trabajamos en ese en ese objetivo de darles a ustedes las herramientas para que se enfrenten allá en su en cada uno en su en su situación particular y van a encontrar ustedes mismos el camino porque van a tener las herramientas que demanda la industria y esta área en particular de la ciencia de datos entonces esto era lo que yo tenía para comentarles para no no abrumar con tantas cosas definitivamente vuelvo y reitero DMC es una institución que ofrece digamos una carrera muy completa en lo que tiene que ver con la ciencia de datos y vuelvo y reitero van a tener ustedes las herramientas que les van a permitir transitar ese camino es un camino un camino como todos los caminos pues no es un camino fácil los mejores caminos no son los fáciles hay caminos espinosos pero con las herramientas que ustedes van a adquirir en DMC muy seguramente ese camino va a ser más llevadero y les auguro que van a tener muchísimos éxitos en su vida profesional entonces eso era todo lo que yo quería comentarles por ahora no sé si hay algún comentario al respecto muchas gracias a todos por su atención si algunas consultas que nos han ido llegando permítame leérselas por favor a ver acá tenemos una de de Luis More si se la paso a leer dice lo siguiente últimamente se anda viendo que las empresas reclaman mucho menos a Data Scientist Junior solo Senior pregunta ¿por qué considera que esto se da así? últimamente y bueno enlaza con otra segunda pregunta que dice ¿cuál es el futuro de este empleo? ¿qué opciones tienen los Junior para pasar a Senior o quizá ver por otras aristas como QA y A etcétera? ok bueno bueno esta cuestión de que contraten solo Senior tal vez puede deberse a a que las empresas en particular están requiriendo por ejemplo modelos ya más digamos más avanzados y que requieren cierto expertise ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo si ustedes en su organización requieren por ejemplo hacer un modelo para reconocimiento de no sé reconocimiento facial por llamarlo de alguna manera entonces ahí definitivamente pues se necesita un experto cierto que sepa de procesamiento de imágenes que tenga claro por ejemplo todos los modelos que hay alrededor de 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 todo esto que tiene que ver con reconocimiento facial que tiene que ver la red de convolución red neuronales de diferentes arquitecturas entonces tal vez esa esa sea la razón por la que algunas empresas cierto requieren ese nivel de de expertise sin embargo yo creo que tampoco es algo generalizado en realidad todos empezamos por junior en nuestra profesión en algún momento entonces yo soy de la idea y y y aquí me gustaría traer a colación una frase que que tiene que tenía mi mamá que decía nadie nació aprendido ¿no? entonces en realidad si si no es en esa empresa ustedes no no se ven por vencidos si les cerraron una puerta porque eran juniors pues ahí tocarán otra y otra les abrirá la puerta entonces definitivamente no hay que dejarse abrumar a veces por 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 esas tendencias que pueden tener el el mercado laboral no esas tendencias del mercado laboral usted simplemente yo creo que lo que uno debe estar es enfocado en capacitarse en aprender en tener esa curiosidad y las cosas van a ir saliendo entonces esa es la la sugerencia que yo podría dar en en eso y creo que eh para responder concretamente al al primer a la primera pregunta que era eh por qué por 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 qué se da pues yo supongo que es precisamente porque requieren modelos digamos muy específicos ¿no? pero si en mi organización es una organización que por ejemplo tiene varias áreas yo puedo empezar a poner a mis analistas a a a a que a que crezcan profesionalmente y decirles o sea en una buena empresa lo que lo eh que que se preocupe por el por por el por el por las personas ¿cierto? por la parte humana pues lo que hace uno es tener como que esos programas de crecimiento en donde la empresa la empiezo a a darle la oportunidad a la a las a las personas jóvenes a que se empiecen a formar eh pues con mi empresa y empiecen a crecer eh pues también con mi organización ¿no? entonces creo que y muchas empresas tienen esa filosofía ¿cierto? y grandes empresas ¿no? entonces eh eh ahorita digamos que hay una apertura a a a incluir ¿no? eh 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 personas de diferentes edades de diferentes nacionalidades entonces yo siento que esas empresas que de pronto hacen esas distinciones o es porque quieren algo muy especializado o tienen una filosofía empresarial que pues la verdad no 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 pagaría estar en una empresa con con una filosofía empresarial como muy muy restringida ¿no? entonces que no tuvieras apertura ¿listo? entonces eso creo que también responde la parte dos ¿cuál es el el futuro del de qué opciones tienen los juniors? o sea los juniors tienen muchísimas opciones o sea uno como junior por ejemplo hay eh empresas hacen los famosos interships que reciben eh estudiantes recién egresados para empezar a meterse en este camino del de de la ciencia de datos en el centro de investigación para el que yo trabajo aquí en México nosotros recibimos eh estudiantes de que estén terminando su último año de 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 pregrado o de licenciatura que llaman aquí en México eh para hacer sus estancias eh y sus prácticas profesionales para que se vayan metiendo en este camino y entonces eh en realidad en el mundo hay muchísimas empresas que que tienen esa esas virtudes de pues de de apoyar a las personas que vienen atrás y obviamente también de hacer que las personas que ya tienen experiencia pues valorarlas mejor o sea eso también es algo importante porque hay otras empresas que puede ser que eh están contratando juniors a los que ya se van haciendo muy seniors los van eh pues eh sacando su organización pero pues ahí también están perdiendo dinero porque un un recurso ya con un alto grado de especialidad pues también cuesta ¿no? un recurso una persona no lo llamo recurso una persona con un grado de especialización alto es costoso también para la empresa dejarlo ir así nomás ¿no? entonces eh pues eh volvemos a lo mismo entonces es básicamente ver también la filosofía organizacional una vez es cuando consigue un empleo más allá también del del sueldo y de todas las condiciones que uno usualmente ve eh tiene que ver que uno se sienta agradable que el entorno sea eh chévere y que la filosofía de la empresa pues este también eh alineada con la filosofía que uno tiene como persona ya me extendí mucho perdón ¿cómo saber si mi nivel de programación en Python es suficiente? ¿qué proyectos tengo que hacer? ¿cómo saber si tu nivel de Python es suficiente? mira yo eh más allá del lenguaje de programación te sugeriría por ejemplo o sugeriría a la creo que fue David el que nos preguntó esto eh si tú manejas bien estructuras las estructuras de datos básicas independiente del lenguaje si sabes por ejemplo que es una lista que es una pila eh las estructuras básicas de control de todos los lenguajes de programación que es un if eh que es un else que es un for eh etcétera entonces ya con eso ya tienes un buen nivel o sea si tienes esos conceptos claros en la mente obviamente podías también decir bueno eh ahora que tal python es un lenguaje de programación pero es un lenguaje de programación orientado a objetos entonces que tal estoy yo de los conceptos orientados a objetos esa sería como la siguiente fase o sea primero a ver que tanto que también estoy en las cosas básicas cuáles son las cosas básicas eh las estructuras de datos las estructuras de control eh por ejemplo en el caso de python saber manejar todas estas cosas de de nonpy cierto de bandas cierto eso eso es lo básico de 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 python pero si ya se quiere ir al siguiente nivel yo sugeriría decir bueno si yo quiero hacer ya ya puedo aquí hacer algunos modelitos algunos programitas en python pero que tal si ahora quiero hacer eh programas que tengan pues ciertos requerimientos que en la industria eh eh pues son muy muy comunes como por ejemplo todos tus componentes de software tienen que ser orientados a objetos ah pues tengo que ponerme a estudiar orientación a objetos y aplicarla en python o aplicarla en en el lenguaje en que yo vaya a trabajar cierto entonces eso básicamente es la forma de como que tú ir viendo en qué nivel estás entonces si en primero lo único que sabes son estructuras de control básicas y estructuras de 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 control del lenguaje cierto eh pues ese es el nivel como más básico pero ya si te metes en orientación a objetos después algo también interesante eh mire el sería la tercera fase ya en en lenguaje de programación yo ya sé hacer modelos sé hacer un componente pero ahora cómo despliego ese componente por ejemplo para que alguien eh desde otra computadora o desde otra red pueda utilizar mi modelo mi componente imagínese que yo hice una red neuronal aquí bien bonita y tiene una cura así de no sé cuánto y funciona bien pero yo la quiero compartir con el mundo y quiero que utilicen mi modelo pues no voy a estarle pasando a todo el mundo mi código pues más bien voy a ahí sería el skill la siguiente fase el skill de programación que se necesita como por ejemplo hago que mi programa que lo hice en Python tenga un API que se pueda comunicar a través de un servicio web entonces ahí ya tengo otro skill adicional de programación tengo que saber diferentes estilos arquitecturales para eh hacer programas entonces ya no son programas solo stand alone que funcionan en mi computadora sino muy seguramente van a ser aplicaciones web que se van a comunicar a través de un protocolo y yo voy a poder hacer que mi modelo lo estén usando en cualquier parte del mundo ¿cierto? utilizando por ejemplo servicios redes o utilizando GraphQL o todas estas tecnologías que tienen que ver con eh pues prácticamente desarrollo de servicios web ¿no? entonces eso es eh pero todo hay que ir de manera gradual ¿sí? de manera gradual tener las bases bien consolidadas e irle poniendo todas esas arandelas que les acabo de comer le voy a compartir una consulta una consulta más y aquí está eh Andrea Villafana pregunta lo siguiente ¿qué plataformas o rutas recomendaría para tener expertise en la parte de programación como Data Scientist? ¿qué plataformas o lenguajes? o rutas ¿qué plataformas o rutas recomendaría para tener expertise en la parte de programación? bueno eh vuelvo y reitero en la parte de programación eh acuérdense que la la programación también tiene digamos diferentes vamos a llamarle diferentes aristas ¿no? diferentes aristas entonces para la la parte de ciencia de datos eh ustedes necesitan lenguajes eh digamos que permitan hacer un manejo de los datos rápido eficiente y en ese sentido ahorita lo que está eh digamos en tendencia es Python y R ¿no? esos son lenguajes porque alguien podría decir ¿por qué no C++ o C? bueno esos son lenguajes muy robustos ¿cierto? y también muy usados en la industria pero la para la parte de ciencia de datos pues no no son no podrían ser no muy eficientes en el sentido que yo no puedo estar haciendo modelos tan rápido construyendo modelos tan rápido eh porque tienen curvas de aprendizaje pues más prolongadas que lo que tiene Python y R o sea ahí definitivamente eh yo puedo construir mis modelos mucho más rápido utilizando Python o R este tipo de lenguajes eh o Julia también está adquiriendo mucha popularidad eso en esta parte eh en la construcción de modelos por otro lado la programación también involucra eh bueno estos estos lenguajes de análisis pero también puede involucrar eh lenguajes que tienen que ver por ejemplo con eh los datos directamente con 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 las consultas ¿cierto? entonces por ejemplo yo puedo tener bases de datos este eh relacionales ¿cierto? y entonces necesitaría por ejemplo aprender SQL entonces ya tienen varias cosas Python R SQL ¿listo? entonces como que esas serían eh las plataformas que 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 las que podrían enfocarse inicialmente ¿cierto? Python R y SQL después eh muy seguramente también un científico de datos debe tener algunas nociones de infraestructura ¿y a qué me refiero con eso? eh por ejemplo ustedes saben ahorita está muy de moda el cómputo en la nube ¿no? y entonces han surgido todas estas tecnologías por ejemplo como AWS entonces eh hay que tener algunas nociones de lo que son los contenedores eh Docker eh y todo y cómo funcionan por lo menos en general todas estas eh tecnologías en la nube porque ahí es donde se van a vivir sus modelos entonces sus modelos van a residir por ejemplo un modelo va a residir en un contenedor otro modelo va a residir en otro contenedor se van a comunicar van a intercambiar datos ¿no? entonces esas son pero ya eh hablando ya en sentido más específico después de aprender Python R y SQL tal vez ustedes tengan que especializarse en algunas tecnologías propias de cada uno de esos lenguajes ¿no? entonces por ejemplo si se van por el lado de Python muy seguramente van a tener que involucrarse con TensorFlow con Keras por ejemplo si van a hacer redes neuronales o con Sklearn si van a trabajar redes neuronales o análisis de otro estilo en R pues muy seguramente van a tener que familiarizarse con los paquetes propios de R ¿no? pero entonces volvemos a lo mismo siempre va a haber un básico ¿cierto? que son los lenguajes de programación las habilidades de programación ¿cierto? que son el fundamento y que de alguna manera tener esas bases sólidas también es algo que les quería comentar y aprovechando esta pregunta que les va a poder a ustedes moverse imagínense que alguien mañana dice no, ya el camino no es Python mañana es Julia pero si ustedes tienen unas bases fuertes en programación en la analítica de datos en estadística en probabilidad pues ya fácilmente se mueven a Julia porque simplemente aprender la sintaxis ¿no? a eso me refiero bien, gracias gracias profesor a las preguntas también por parte de los participantes en este momento ahora queremos darle pase a Miguel Oree que es parte del equipo de MC también para que nos brinde más información respecto a lo que corresponde por supuesto a este diplomado de Data Science Miguel buenas noches podemos escucharte muchas gracias Diego buenas noches justo bueno voy a mencionar ahora la oferta comercial para todos para este diplomado Advanced Data Science inicia este 18 de abril y bueno el horario que vamos a tener va a ser los martes y jueves de 7 y media a 10 y media de la noche el único requisito que vamos a conseguir aquí para que puedan participar que bueno tengan conocimientos básicos en Machine Learning y bueno pues un conocimiento básico también de estadística como puedas poder manejar mejor todo lo que es Python ahora por favor Diego me puedes pasar la parte comercial correcto vale tenemos aquí el diplomado Advanced Data Science que el cual su precio regular es 7500 soles y ahora con la promoción especial que tenemos el 50% de descuento solamente estaría 3750 que esto está válido para todos los asistentes dentro de este webinar y pues algunos que les ha llegado la mensajería de invitación ahora facilidades de pago tenemos facilidades de pago tanto por tarjeta de crédito como lo verán ahí tanto para BBVA BCP y Diners Club y pues también tenemos para los casos no tengan tarjeta de crédito por transferencia del cual ahí podemos ver si eres un cliente o eres un alumno ya he sido de MC y se te podría ayudar con una buena facilidad ¿no? esta promoción es válida para las dos primeras personas en matricularse pues ya el diploma está ya llegando a su tope y bueno ahorita mi compañero Antoni Palomino que también está encargado de ver la asesoría también del diploma Advanced Data Science está dejando nuestros contactos ¿no? ahí se pueden ubicarlo a él ahí con su link de Whatsapp y al igual a mi persona también con el link de Whatsapp que está ahí descrito bueno eso sería todo estimados y cualquier consulta que necesiten ver con respecto a las certificaciones que se britan aquí pues con mucho gusto ahí los voy a atender en el Whatsapp muy amable gracias muy bien gracias Miguel por la información que ustedes ya pueden conocer y están viendo en este momento en sus pantallas el precio regular del diplomado y además la promoción especial que presenta DMC en esta oportunidad con el beneficio del pago hasta en seis cuotas sin intereses con las tarjetas BBVA PSP y también Diners Diners Club finalmente resaltar lo que nos mencionaba Miguel que pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de asesores en los siguientes links o les comparto los números el 947-122-629 en el caso de Antonio Palomino 981-459715 con Miguel Oré si nos escriben de otra parte del país recuerden anteponer el código más 51 con ellos van a poder resolver toda duda que quede para el tema de la inscripción ellos les van a facilitar el tema y les van a esclarecer además el tema de los pagos el tema de las fechas resaltar todo lo que sea necesario para despejar las dudas que queden y aprovechar la oferta que les presenta DMC Perú en esta en esta oportunidad vamos a dejar en pantalla el tema de los horarios una vez más el diplomado inicia este 18 de abril en dos semanas exactas comienza el 18 de abril últimas vacantes que quedan disponibles el horario fijado es martes y jueves del rango de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche pues eso es todo muchas gracias por la participación de ustedes gracias al profesor Edwin Aldana por acompañarnos en esta oportunidad de pronto quiere brindarnos compartir unas palabras finales profesor Aldana podemos escucharle sí muchas gracias no pues final como palabras para cerrar pues agradecer la oportunidad de poder compartir con todo el auditorio pues estas estos temas de ciencia de datos pues desearles la mejor de las suertes y pues esperamos verlos por acá por DMC pronto muy seguramente nos veremos en alguno de los cursos que tengo la oportunidad de impartir en DMC entonces cuídense mucho muchas gracias que tengan una feliz noche muchas gracias entonces al profesor Edwin Aldana quien estuvo a cargo de la presentación de la charla en esta oportunidad y a quien van a poder encontrar además en el desarrollo del diplomado finalmente recordarles que pueden encontrar información sobre este evento y sobre muchos más en las redes sociales de DMC Perú nos encuentran en Facebook nos encuentran en Instagram en todas las redes sociales estamos como DMC Perú y ahí siguiendo nos van a estar al tanto de las diversas novedades que tenemos para ustedes agradecemos la participación de hoy por parte de cada uno y nos estamos reencontrando en una próxima sesión que tengan una buena noche permiso de las diversas y nos vamos a estar en la próxima y nos vamos a estar en la próxima y nos vamos la próxima